A la hora de comparar lo que es el stack de Prometheus con otras soluciones que podemos tener de monitorización, yo creo que uno de los puntos clave es que es un stack muy completo. Me cubre desde la instrumentación, la monitorización y el alerting. Por no mencionar otras muchas ventajas, como que es un sistema de monitorización basado en métricas, con la aproximación de caja blanca, me permite tener tendencias, correlaciones. Si lo comparamos con otros sistemas que también tienen estas bases, estas funcionalidades, es cierto que normalmente los tendríamos que complementar con otras soluciones para hacer, por ejemplo, la parte del alerting. Me cubrirían solo lo que es la monitorización. O necesitaría tener un sistema adicional a la hora de hacer lo que es la obtención y la implementación de esas métricas en las aplicaciones, lo que es la instrumentación. Entonces, Prometheus es un sistema que es un stack muy completo, cubre las tres cosas. Yo creo que sería un poco el elemento diferenciador. Pues Prometheus lleva ya un tiempo, se publicó, ha abierto al público en 2015, y desde entonces ha habido casos de uso y compañías que han hecho un uso extensivo de este. Uno de estos casos, por ejemplo, es Uber. Todos sabemos a lo que se dedican. Además, es una empresa tecnológica que ha aportado muchos proyectos open source a la comunidad y llevaron al extremo el uso de estas métricas. Todos sabemos la cantidad de miles de viajes que pueden llegar a tener. Se encontraron con un tope a nivel de escalabilidad. Y es que lo que es la base de datos de Prometheus no escala horizontalmente, no tiene lo que es la parte de Sardin. Entonces, lo que ellos implementaron fue M3DB, que les permite tener este escalado horizontal, además de otras funcionalidades como el de un sampling de métricas. Si queríamos tener al final un almacenamiento más a largo plazo, masivo, pues es verdad que Prometheus ahí necesita algún... Digamos que no cubre tanto esas necesidades que al final otras soluciones de la comunidad se han ido supliendo. Hay otras, por ejemplo, tenemos también Cortex o Thanos, otras soluciones que van supliendo estas necesidades a las que Prometheus no llega. ¡Gracias!